Bolitas crocantes de yuca rellenas Ingredientes 4 cucharadas de queso parmesano rallado 1 huevo ½ tomate picado ½ cebolla cabezona blanca picada ½ cucharadita de ají picado finamente 1 diente de ajo picado en cubos 2 cucharadas de fécula de maíz 1 cucharada de mayomostaza fruco 2 tazas de puré de yuca 1 cucharadita de mantequilla y por último aceite En una sartén, sofreír en mantequilla la cebolla, el ajo, el ají y el tomate Adicionar la mayomostaza fruco En un recipiente, mezclar el puré, el queso, el huevo, sal, pimienta y la fécula de maíz Incorporar muy bien hasta lograr una masa tratable que no se pegue a las manos Armar bolitas con la mezcla de yuca Hacer con el dedo un hueco y rellenarlo con el ahogado Cerrar muy bien No olvides cerrar bien las bolitas Esto evita que salga algo del relleno para que no exploten durante el freído ¡Gracias! 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 ¡Gracias!